Estaba haciendo compras online con el ayudante tardígrado, cuando de repente me topo con un anuncio salvaje, donde vendían 12 preparados microscópicos para niños a 8,57 dólares. ¡Puta, qué ofertón! Así que decidí agregarlo al carrito y comprarlo, ya que siempre tuve la curiosidad de ver la calidad de estos productos. Una semana después... ¡Al fin nos llegó nuestro paquete! Pero antes, pongamos nuestra introducción para empezar desde cero. Como les decía, nuestro paquete acaba de llegar, así que lo abrimos con mucho cuidado. Y podemos apreciar que tiene 12 láminas o diapositivas. Nos dirigimos a la parte trasera, donde indica los nombres de los preparados, junto con su traducción al español. Ok. Y bueno, como pueden apreciar, hay muestras muy variadas. Pero basta de tanta cháchara. Procedemos a sacar todos los preparados y lo ubicamos en nuestra mesada. Una vez ubicadas nuestras muestras de manera prolija... Ah, esperen, dejen que acerque la cámara. Ahora sí, procedemos a observar el primer preparado, que es de diente de león. Y antes de llevarlo al microscopio, me puse a analizar el material. Y me sorprendió que el portoobjeto sea de plástico. ¿Qué? Y además, no tiene un cubreobjetos. ¿Qué? ¿Qué? En su lugar, el coso de color amarillo es una cinta adhesiva, que mantiene pegada la muestra al portoobjetos de plástico. Primer defecto que le voy encontrando. Y aún no visualizamos estos preparados en el microscopio. Chale. Ahora sí, toca la prueba de fuego. Colocamos la muestra de diente de león bajo el microscopio. Y esto no lo noté cuando grabé. Pero, al momento de intentar mover el portoobjetos, me di cuenta de que era bastante chiquito. Y no podía deslizar correctamente la platina. Como podrán apreciar, hay mucho espacio libre. Y nuestro preparado no queda fijo en el microscopio. Otro punto en contra. ¡Regresando! Lo que estamos observando son estructuras conocidas como vilano o papus. ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus. Recordemos que en botánica se denomina papus al conjunto de pelos simples o plumosos que rodean a las diminutas flores como es el caso del diente de león. Y mientras analizamos la muestra, se pueden ver pequeñas estructuras irregulares que son debido al espacio que queda entre la cinta adhesiva y el portoobjetos. Lo cual incomoda. Y cuando hacemos un mayor aumento, dificulta el enfoque de los papus. Como pueden ver, no se logra enfocar todas las muestras ya que están ubicadas en diferentes planos. Y a esto hay que agregar que la resolución de la imagen se ve afectada por la cinta. Ya que no presenta el índice de refracción del vidrio, que es de 1.5. Otro punto en contra. Pero hay que darle una última oportunidad. Y elijamos la siguiente lámina, que es de un gusano de seda. Nos dirigimos al laboratorio, ubicamos el preparado sobre la platina y observamos la muestra bajo el microscopio. Lo que tenemos es al pobre gusanito pegado a la cinta. Sin embargo, esta muestra no es óptima para un microscopio óptico, ya que el bicho está intacto y tiene mucho volumen. Para poder apreciar mejor, lo ideal es utilizar un microscopio estereoscópico o lupa. Si no, verán esta pequeña sombra negra. Pero nosotros lo solucionamos utilizando una linterna, iluminando con cierto ángulo de manera externa. Con la finalidad de tener una visión estereoscópica del gusano de seda. Y mejoró bastante la imagen, ya que podemos apreciar las piezas bucales en la cabeza como parte del cuerpo. Pero, 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 el gusano está en pésimo estado y no estoy seguro de si realmente es un gusano de seda. Acá les muestro una imagen del gusanito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un gusano de seda? Los leo en los comentarios. Tenemos más muestras pendientes. Y para hacer corto el video y disminuir mi sufrimiento, les voy a enseñar las muestras directamente en el microscopio. Así que pasamos con este preparado que es de pelos de conejo, donde agregué un filtro polarizador para obtener estos colores hermosos. Y se puede apreciar que tiene muchas estructuras internas y presenta un diámetro bastante menor al del cabello humano. Esta muestra me encantó. Y es de un corte transversal del tallo de un bambú, donde podemos apreciar el tejido vascular, que vendrían a ser esas estructuras que tienen la forma de huellitas de perro. Y se las conoce como silema y floema. Siguiente muestra. Lo que tenemos es un pedazo de ala que le pertenece a una libélula. Y con este aumento parece que estuviéramos observando una red de pesca. Aparte de que el patrón de figuras geométricas que se forma es bastante irregular. Y para mejorar mejor el aspecto, decidimos utilizar filtros de colores, y así le damos un toque más estético. Una de las muestras que más me gustaron es la siguiente. Polen de azucena. Donde se aprecian bastante bien sus estructuras, y con la correcta iluminación podemos obtener formas increíbles. Recordemos que el término polen es el nombre que se los da a los granos de tamaño microscópico que producen las plantas espermatófitas, en el que se encuentran los microgametofitos. CEP, el polen, es una estructura que contiene a los espermatozoides de las plantas. Y para terminar, quiero enseñarles esta muestra que es de escama de pez, supuestamente de un goldfish, pero por lo visto fue teñida con algún colorante, ya que este no es su color natural. Lo resaltante de esta escama es que se pueden apreciar varios surcos concéntricos. Recordemos que la función principal de las escamas es la de proteger a los peces de sus depredadores y parásitos. Además, ayudan a reducir la fricción con el agua, facilitando su desplazamiento en la misma. ¡Al fin! Llegamos a la parte final del video, y mi opinión sobre el producto es que no lo recomiendo para el uso profesional. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ya que se pueden encontrar en el mercado otros preparados que sí están hechos con los materiales adecuados y fijados correctamente. Sin embargo, el producto cumple con lo prometido. Estas pequeñas muestras microscópicas son ideales para los niños y no tan niños que están empezando a conocer el mundo microscópico. Terminamos de hacer la reseña a este producto y mi calificación es de 4 sobre 10. Fin